Y se mantiene alerta roja por la comuna de Navidad por incendio forestal. La acción del fuego ha arrasado con más de 300 hectáreas y en horas de la noche afectó a 6 viviendas, debiendo ser evacuado a cerca de 280 personas. Se inició una investigación para determinar las causas y una posible intencionalidad en el origen del siniestro. En O'Higgins, el intendente Maferrer lideró el trabajo en terreno en el combate de incendio forestal que afecta a la comuna de Navidad. Establecimos la alerta roja por un incendio aquí en Navidad. A las 9 de la noche teníamos alrededor de 20 hectáreas quemadas. Ahora la verdad es que hablamos alrededor de 200. Alrededor de las 4 de la mañana tuvimos que establecer una evacuación para dos sectores particularmente. Son 70 viviendas, son 280 personas que fueron evacuadas. La verdad es que esas casas ya están protegidas y no han habido mayor problema. Sí, en otro sector tuvimos 6 viviendas afectadas, con las cuales las personas se fueron o con sus familiares o bien con el albergue junto a los otros evacuados, al Liceo Pablo Nerúa. Estamos ahí coordinados con la municipalidad, con ONEMI, con bomberos, como ustedes ven, con CONAF precisamente para mantener el trabajo el día de hoy. Estamos trabajando actualmente con 7 aeronaves de CONAF, con una serie de brigadas. Aquí tenemos, hoy día vamos a tener más de 180 voluntarios del cuerpo de bomberos de toda la región de O'Higgins. La idea es que se vayan rotando para poder mantener un trabajo que va a durar todo el día. Probablemente en los próximos días también, porque estamos hablando de un incendio importante. Pero lo relevante es que no tenemos lesionados, no tenemos víctimas fatales y tenemos un mínimo de casas afectadas. Y lo que vamos a hacer en estos días es precisamente eso, para ir conteniendo el fuego para que después ya pueda ser controlado completamente. Desde las primeras horas del día jueves se encuentra en terreno en la comuna de Navidad el intendente de la región de O'Higgins para liderar el trabajo que se realiza para atender la emergencia que ha ocasionado la ocurrencia del incendio forestal que afecta desde este miércoles a la comuna de Navidad en el cual en horas de la noche aumentó su intensidad y afectó a 6 viviendas debiendo ser evacuadas unas 280 personas. El comisario de acá de la zona, yo hablé con el coronel Lobo también, señalándole en primer lugar que todas las facilidades para bomberos, que por favor sí sean muy claros en que los accesos estén libres para ellos y pedirle a las personas también que no tienen en el fondo mucho que ver, se entiende que pueden venir a colaborar pero de repente terminan estorbando un poco. Así que por lo mismo están controlando los caminos y a su vez vimos que estén investigando, viene un área específica de Carainero a ver el tema de la intencionalidad o posible intencionalidad de estos incendios. Hemos sido muy claros en que se tienen que investigar todo tipo de responsabilidades, tanto de empresas o como si hay personas ya derechamente con dolor, que lo han hecho con intención, para que en el fondo apliquemos todo el rigor de la ley porque hemos dicho desde un principio que no podemos permitir que se vuelva a repetir lo de años anteriores y en eso estamos trabajando.